Saludos, Jesús. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos ya con el técnico del Deport, con Víctor Sánchez de Lambo, que ya se sienta en esta sala de prensa del mundo del fútbol de Apegondo. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas. Óscar Martínez, Radio Marca. ¿Qué tal? Buenos días. La llagostera, ha tocado. Bueno, pues hasta el 2 de diciembre ya le hemos puesto nombre a ese primer rival en la eliminatoria de Copa para cuando empiece la competición. Ya tenemos objetivo para preparar ese encuentro, pero todavía queda mucho. Entonces, nada más. Pero algo has visto de ellos ya, algo los conoces. Bueno, he visto algún partido porque sigo mucho a Lugo. Está mi amigo Luis Milla, entrenador, como conocéis, e intentó también ver todos los partidos que pueda de segunda. Y el partido de Lugo-Yagostera sí que tuve la suerte de poder verlo. Entonces, bueno, pues ya tenemos un poquito de información del rival, pero no es el momento ahora. Queda mucho y tenemos mucho trabajo ahora y retos mucho más importantes que ese inicio de competición que opera que hasta el 2 de diciembre no lo tenemos que afrontar. En el horizonte, precisamente, el domingo ya, el Athletic de Bilbao. ¿Había ganas de fútbol otra vez? Sí, nosotros tenemos ganas de fútbol siempre. Los jugadores igual. Nos encanta nuestra profesión y disfrutamos de ella. Cuando la competición para, también disfrutamos de ella entrenando, disfrutamos de ella viendo los partidos internacionales de nuestra selección y de las demás selecciones, que son los buenos, son los mejores. Por eso están en las selecciones y es muy bonito también disfrutar del fútbol desde esa perspectiva. ¿Le ha sentado bien el equipo este parón? Nosotros creemos que sí. Ya sabes que siempre somos optimistas y aprovechamos todas las situaciones que nos ofrece el calendario para verlas con esa perspectiva positiva y tratar de sacar el máximo provecho. Como ya dije, creo que en la última comparecencia que tuve, hemos aprovechado este intervalo sin competición para, primero, descansar y, segundo, para acumular trabajo, tanto en lo físico como en lo táctico. Y, evidentemente, ya en esta última semana, la preparación del partido contra el Athletic. Buenas tardes. Alex Centeno, de Galicia. Dos nombres propios. Borges, que llegó ayer directamente de viaje y ya se entrenó. ¿Cómo está? ¿Cómo lo ves para tal? Y Germán Lux, que lleva esta semana. ¿Cómo la lleva? Bueno, pues en el caso de Celso, jugó a las 12 de la noche, 12 y media de la noche, la madrugada del martes al miércoles y ya pudimos contar con su presencia ya ayer. Evidentemente, estaba dentro de las 48 horas posteriores a ese partido. Ha acumulado otra vez dos encuentros de 90 minutos con su selección. Es un jugador que viene de un calendario tremendo en la temporada pasada, más en las vacaciones que también ha tenido competición internacional. Hemos, planificamos para él un buen descanso y en su reincorporación, la verdad es que cogió la forma mucho más rápido de lo que esperábamos, ¿no? Con lo cual, está asimilando muy bien todas esas cargas. Y él ayer, pues tuvo también esa buenísima voluntad de acelerar lo más rápido posible su reincorporación al equipo para hacer el trabajo de recuperación que hizo ayer. Hoy ha hecho el trabajo con el resto de los compañeros que teníamos previsto para esta mañana. Y mañana, último entrenamiento de la semana, y daremos la convocatoria. Ningún problema para que pueda estar en esa convocatoria porque no ha venido con ningún tipo de molestias producto de ese sobreesfuerzo que está siendo sometido. Y en el caso de Germán tiene unas molestias en un aductor. Hemos decidido que haga un trabajo específico en estos días para prevenir esa zona y darle la mejor recuperación posible. Y mañana contamos con que pueda entrenar sin ningún tipo de problemas. Vítor, buenas tardes. Armando Pallero, el Deporte Campeón. ¿Qué Atleti de Bilbao esperas y qué plan tienes para un poco desbaratar tanta potencia en el juego aéreo que tiene este equipo? Bueno, pues el Atleti, el trabajo que está realizando, para mí no es fiel a la clasificación que tiene. Un magnífico entrenador y magníficos jugadores. Es un equipo que creo que ha evolucionado mucho de la temporada pasada esta, que tiene muchos más registros. No solo ese aspecto que comentas, el cual domina la perfección del juego aéreo en todas sus facetas, tanto de balón parado como en el juego defensivo o en el juego ofensivo con el balón en juego, sino que hay jugadores que creo que están a un nivel muy importante y jugadores que son lo clave para su organización del ataque cuando el ataque no es directo, sino el ataque combinado. Jugadores como Beñat, jugadores como Raúl García, que es una incorporación que le ha dado también mucho crecimiento al equipo. Susa Eta está en un magnífico momento. También Sabín. Williams ha reincorporado también después de la lesión y es otro jugador muy importante. Por supuesto conocemos a Duritz. Tienen un potencial ofensivo muy grande. Y hemos tratado de prepararnos esta semana para contrarrestar todas las posibilidades que tienen. No solo el juego aéreo, sino también el juego combinado, que especialmente con Beñat es muy interesante y son capaces de hacer daño. Han salido en todos los campos que han disputado en las siete jornadas que llevamos a dominar, valientes, a apretar a los rivales. No se achican en ningún campo. Ya te digo que creo que la clasificación y los puntos no corresponden con todo lo que han desplegado en el juego. Lo que pasa es que ya sabemos esto cómo es. La eficacia, el fútbol, los puntos se miden en la resta entre goles a favor y goles en contra. Y ahí han salido penalizados. Pero un partido que va a ser muy complicado. Un entrenador al que tú conoces perfectamente, Javier Irureta, nos comentaba que sigue bastante al Athletic. Que esta temporada el punto débil del equipo, que podía ser perfectamente la salida del balón, que ya han tenido muchos puntos, que han perdido bastantes puntos por la dificultad que tienen para sacarlo. En principio, ese es un detalle que tienes en cuenta. Bueno, pero han perdido también muchos puntos porque han tenido que jugar, entre otras cosas, contra Real Madrid y Barcelona. Y eso pesa mucho. De siete partidos tienes dos jornadas contra los todopoderosos. Eso condiciona ese análisis de la clasificación a siete jornadas. Obviamente han tenido algunas circunstancias que les han penalizado en los inicios. Pero no creo que ese sea un factor que podamos pensar nosotros como previsible en nuestro partido para tratar de explotarlo. Desde luego, nosotros nos preparamos para el conjunto total de las cosas que pasan en el partido. No solo para tratar de aprovechar errores del rival. Que si se producen de esa manera, pues intentaremos aprovecharlos, desde luego. Javito, Radio Galega. Para ese tipo de Atleti Bilbao, que por arriba va muy bien, estás pensando un poco en jogadores más veloces, en transiciones rápidas y en jogar más por abaixo. Es que el Atleti Bilbao no es solo un equipo que viva del juego aéreo. Aunque ha marcado la mayoría de sus goles con remates de cabeza, eso no son producidos solo por lo que viene siendo un juego directo. Ya os acabo de comentar que en nuestro análisis hemos visto un Atleti que tiene un juego combinativo también muy interesante y que tiene mucha variedad y recursos. Y jugadores de centro de campo hacia adelante, que no solo son capaces de dominar el juego aéreo, sino que también el juego combinativo. Y nos hemos tratado de preparar para contrarrestar todas esas facetas. Y no te podemos dar pistas de qué tipo de jugadores vamos a utilizar, porque ya sabéis que intentamos protegernos de todas esas situaciones para evitar ser previsibles a nuestros rivales. Entonces, o domingo y o día de las peñas, en principio va a haber un ambiente espectacular. Desde luego, y aprovecho también la rueda de prensa para animar a todos los deportivistas, no solo a que estén a las ocho y media en nuestro estadio, animando al equipo, que estoy seguro de que así va a ser y que podamos disfrutar de un ambiente sensacional, como siempre hay en Riazor, y que eso nos ayude a conseguir la victoria, sino que también les animo a que desde la mañana se acerquen a los aledaños del estadio, donde va a haber un montón de actividades que ha programado la Federación de Peñas, porque seguro que van a pasar un día magnífico de ambiente deportivista. ¿Y cómo estás viendo con el trabajo de Harris Medunyanin? ¿No debutó en la Liga? ¿Cosé de Selección está a ser reivindicando? ¿Podría tener alguna oportunidad en algún partido? Bueno, nosotros, el cuerpo técnico, además hoy que se han acercado aquí, han terminado todo el trabajo y como tenían tiempo se han pasado a ver la rueda de prensa. Nosotros estamos encantados de que a todos nuestros jugadores les vaya las cosas fenomenal y en el caso de Harris, con el que tengo una relación magnífica, porque además ya lo he comentado públicamente un montón de veces, que es un ejemplo de comportamiento, un gran profesional, tanto él como el resto de los compañeros, que sabéis que no me gusta personalizar, pero bueno, esta semana él ha tenido una actuación destacadísima con su selección y nos alegramos muchísimo. De hecho, yo siempre les mando a todos los jugadores internacionales mensajes antes de los partidos para desearles suerte y de posterior también para felicitarles y ver qué tal están. En el caso de Harris, pues como siempre, me contestó muy bien y nos alegramos muchísimo de que le haya ido fenomenal, porque es un poquito refrendar también el concepto que tenemos nosotros del futbolista. O sea, muchas veces se tiende a simplemente a limitar o a simplificar la labor del futbolista a ser titular o no ser titular, jugar o no jugar. Y nuestro concepto futbolista es el de protagonista y así se lo estamos tratando de explicar desde que hemos llegado a todos los jugadores. El trabajo de un futbolista es mucho más amplio que solo jugar los partidos, que sí que es verdad que es quizá la parte más importante, o sin el quizá, la parte más importante, la competitiva. Pero detrás de eso hay unas reglas. Las reglas te permiten tener 25 jugadores en plantilla, 18 en convocatoria, y esas reglas son para todos. Esas reglas condicionan que la participación en minutos en la competición no puede ser igual de todos los jugadores. Y no hemos inventado nosotros el concepto de jugador que tiene más minutos que otros. Encantados de que un jugador nuestro que no está teniendo minutos en el equipo y que tiene un comportamiento ejemplar y que se entrena fenomenal, sea protagonista en su selección. Encantados de que eso pase. Porque es una manera de, como digo, de refrendar ese concepto de futbolista protagonista. Se puede ser protagonista sin jugar en tu equipo. Porque el trabajo diario para nosotros es importantísimo. Y en el ambiente que tenemos en el equipo, que lo han entendido fenomenal, pues es una manera de demostrarlo. Juegues más o juegues menos, los jugadores pueden sentirse protagonistas y disfrutar de su profesión. Y encantados de que le haya pasado a Aris, ojalá le pase a todos los jugadores que tenemos. Y dentro de tu forma de ver los entrenamientos, el equipo, de organizar el equipo, que siempre miras el último detalle de cómo tener a todos motivados y tal, ¿se puede dar la circunstancia de que lo convoques como un refuerzo anímico a ese buen hacer o no? Las circunstancias de las convocatorias son la preparación de los partidos. Y las circunstancias de la selección de los jugadores no son las circunstancias del Deportivo La Coruña. Entonces, no tiene nada que ver una cosa que otra. Nuestra planificación es en base al rendimiento, al estado de forma de los jugadores y a la preparación de los partidos. O sea que, en ese sentido, no nos influye ningún tipo de actuación mejor o peor de un jugador internacional. Porque son competiciones diferentes. En el caso de Aris también se ha dado una circunstancia que ha sido el punto negativo. Es decir, él ha encontrado muchas dificultades para su viaje de regreso. Igual que, paradójicamente, Celso, que estaba en América jugando más tarde, estaba ya ayer a las 10 de la mañana para poder entrenar con los compañeros. Y Aris ha encontrado muchísimas dificultades para el retorno y ha llegado dos días tarde. Se ha reincorporado hoy al trabajo. Son circunstancias operativas que afectan a nuestra dinámica de trabajo y de preparación de partidos. Y eso no lo manejamos nosotros. ¿Y en ese caso de retraso es el caso también de Jona? El caso de Jonathan Rodríguez tenía un permiso especial para visitar a un familiar que estaba hospitalizado y esperábamos también que se hubiera reincorporado hoy a los entrenamientos. Pero todavía no tenemos información y entendemos que seguramente haya sido una circunstancia con los vuelos. Pero todavía no tenemos la confirmación porque sí que preveíamos su llegada esta mañana y no ha sido así. Vale. Muy bien. Vale. Hasta luego. Gracias. Gracias.